Hace pocos días el municipio de Guayaquil a través de Épico y la SPOL firmaron un convenio mediante el cual trabajarán en el desarrollo de un plan de ciencia y tecnología que integrará acciones y proyectos que convertirán a la ciudad en un referente de innovación en la región para el desarrollo económico e integral con una visión al 2030. Nuestra reportera Andrea Camacho realizó el siguiente informe. Las economías más avanzadas a nivel mundial tienen en común el rol decisivo que juega la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo sostenible de una ciudad. Con el objetivo de contribuir a que Guayaquil logre esa prosperidad, la SPOL y Épico firmaron un convenio de cooperación con el que ejecutarán iniciativas para lograrlo. Avanzar en la sociedad del conocimiento como una ciudad que aspira a generar un crecimiento sostenible, un equilibrio social, económico y ambiental. Ser una ciudad que valore económicamente la producción del conocimiento con políticas públicas innovadoras. Que producto de investigación aporte valor a la sociedad, resuelva sus problemas. Se conviertan en productos y servicios que generen crecimiento y sobre todo empleo. Tanto Épico como SPOL trabajarán durante todo el 2022 en lo siguiente. Comentará la investigación e innovación de productos y servicios con valor agregado, así como la generación de empleo decente y el consumo responsable. Contribuyendo al desarrollo sostenible y especialmente a la mitigación del cambio climático y a la resiliencia del ciudadano. Desarrollaremos este plan a través de un trabajo articulado, en base a las experiencias de diferentes sectores, como la empresa pública, privada, la academia y la ciudadanía. Integraremos acciones con una visión 2030 para encadenar a todos los sectores productivos y fomentar el desarrollo de negocios adaptados no solo a los consumidores, sino también a una ventaja competitiva abarcando la demanda del mercado. En el marco de este encuentro, también se firmó un convenio entre ambas instituciones para desarrollar el reglamento para el otorgamiento del sello Guayaquil Circular. Un proyecto para promover el modelo de economía circular, incentivado en el espíritu comercial y productivo de todos los guayaquileños. Un sello que identificará, acompañará y potencializará los procesos y los productos y servicios diseñados, fabricados o ejecutados en Guayaquil y que integren en su modelo de producción y gestión principios de economía circular. La estrategia de la nueva ciudad que impulsa el municipio actualmente busca que la urbe se convierta en un referente de innovación y sostenibilidad que genere bienestar a sus ciudadanos y haga frente a los cambios demandados por el escenario post-pandemia.